Desfile obsesionante Y el triste llanto de mi pobre madre Roden la vida sin saber por qué Pague mis culpas con mi libertad Y hoy un remordimiento que me acosa Se une al cruel tormento de mi soledad Ya van diez años nada más Diez años largos de esperar Tras esas rejas implacables Que agobian todo afán de libertad Ya no me importa nada más No hay quien espere mi regreso O yo Que para el mundo soy un muerto Porque la que me esperaba Ya no vive más Las cartas que mi madre me mandaba cada mes Dejaron de llegar un día Las mías retornaban sin respuesta Ya, ya no tuvo más valor mi vida Lloré en la celda por primera vez Ves el recato amado con fervor Entonces un presidio Del que nunca más saldré Se abrió para mi corazón Ya van diez años nada más Diez años largos de esperar Tras esas rejas implacables Que agobian todo afán De libertad Ya no me importa nada más No hay quien espere mi regreso O yo Que para el mundo soy un muerto Porque la que me esperaba Ya no vive más No hay quien espere mi regreso No hay quien espere mi regreso No hay quien espere mi regreso